Hola chicos, hoy les traigo una partida histórica y muy especial de Bobby Fischer. Aquí es cuando Bobby Fischer con esta partida empezó una de las rachas más espectaculares de la historia del ajedrez. Con esta partida empezó su racha de 20 victorias consecutivas en torneos internacionales en el año 1970. Jugó contra un gran maestro llamado Jorge Alberto Rubinetti, este jugador fue cuatro veces campeón de Argentina, ocho veces representó a su selección, a su país en las olimpiadas, así que es un jugador muy fuerte que le tocó jugar esta partida en el torneo de Mallorca, el Internacional de Mallorca en 1970. Bobby Fischer tiene las piezas blancas y Rubinetti las piezas negras. Empezó con peón rey, Rubinetti inmediatamente defensa siciliana, todo esto muy normal, desarrolló su caballo, avanzó el peón D, inmediatamente Bobby Fischer como es teórico golpeó el centro sin generar el intercambio de caballos. Rubinetti decidió desarrollar su caballo por F6, Fischer igual, inmediatamente esta es la variante Scheveningen, avanzar ese peón a E6 para darle salida al alfil, como que es una variante un poquito lenta por así decirlo, no es una de las más violentas de la defensa siciliana, seguramente Rubinetti no era ningún tonto y se dio cuenta que estaba jugando con un jugador muy bueno y muy técnico. Fischer simplemente desarrolló sus piezas, C4, y aquí Rubinetti empieza a tratar de generar, ganar espacio y generar complicaciones. Con este avance con lo que amenaza es inmediatamente golpear, ganar tiempo sobre el alfil de Fischer, ganar espacio. Fischer se da cuenta que esa es la intención de Rubinetti, pero evidentemente Bobby Fischer no quiere quitar este alfil de esta gran diagonal, que es la diagonal quizás más potente para ese alfil si el rey de Rubinetti se enroca de ese lado. Rubinetti le importa un carajo y dice voy a ganar espacio, voy a amenazar seguir avanzando el peón para ganar tiempo sobre ese caballo, al mismo tiempo puede desarrollar su alfil a B7, ganando una gran diagonal, todo esto muy jugado. Fischer simplemente se enroca, Rubinetti inmediatamente empieza a generar amenazas, coloca su alfil en B7 y está tocando dos veces el peón de Fischer, Fischer simplemente lo cubre con la torre. Rubinetti ahora desarrolla su caballo, no lo hace por aquí porque vendrían intercambios y obstaculizaría el poder de este poderoso alfil. Fischer desarrolla su otro alfil a G6, clavando ese caballo de Rubinetti. Rubinetti inmediatamente le pide explicaciones, ¿qué onda con ese alfil? ¿a dónde vas Fischer? Fischer se echa hacia atrás, Rubinetti inmediatamente empieza a buscar complicaciones y se da cuenta que el alfil de Fischer, el alfil blanco de Fischer está atrapado hasta cierto punto, no tiene tanta movilidad y amenaza con ganárselo. Y Fischer hace un movimiento que no es la primera vez que se hacía, se había hecho algunos años antes. Sin duda alguna Fischer fue el jugador más popular o más talentoso que hizo este movimiento, el otro había sido un jugador no tan conocido, en el cual le está entregando una pieza limpia a Rubinetti. ¿Con qué intención? ¿Con que retome con el peón o con el alfil? Pero siempre con la intención de que el rey de Rubinetti se encuentra en el centro. Y a la hora de retomar, retomaría con el peón de E y habría jaques y complicaciones. Rubinetti seguramente vio la posición y la esperanza, estoy seguro, del gran maestro era decir, es una pieza limpia y con suerte y Fischer no calcula bien cómo rematar a mi rey y seguramente Rubinetti dijo, voy a poder correr como una cochina desesperada y voy a aguantar. Si logro aguantar y no mata a mi rey, voy a ganar la partida. Acepta el reto, se come la pieza, Fischer abre el juego, da un jaque y Rubinetti empieza a correr como una cochina desesperada. Pero Fischer lo tiene todo muy bien calculado. Él no va a regalarte una pieza y se va a quedar con los brazos cruzados esperando a que te defiendas. Amenaza inmediatamente al caballo. El caballo se va. Es un movimiento muy bueno por parte de Rubinetti. ¿Por qué? Porque el hecho de no echarte hacia atrás, bueno, en ese momento no podía echarse hacia atrás, pero intercambiar piezas es una estrategia muy buena para un jugador que tiene ventaja material. Pensó que Fischer iba a hacer otro tipo de movimiento. Fischer dice, véngase para acá. Y ahora tiene dañada la estructura de peones Rubinetti en ese lado. Dos peones doblados y aislados. Simplemente Fischer continúa con su plan. Ahora va a empezar a atacar en el ala de dama. Está amenazando entrar con jaque, amenazar al rey y no hay manera de defender ese peón. Simplemente Rubinetti trata de apretar la dona lo más posible, quitarse de los jaques. Fischer entra en la posición. Rubinetti a buen juicio dijo, pues igual y le intercambio a la dama y aguanto. Le ofrece el intercambio. Evidentemente Fischer tiene menos material. No accede al intercambio de damas, evidentemente. Y Rubinetti empieza a generar amenazas. Amenaza al alfil de Fischer. Que en este momento se encontraba colgando el caballo. Lo quita Fischer. Rubinetti quiere intercambiar piezas a como dé lugar. Fischer lo que quiere hacer es destrozar al rey. La intención es abrir la posición. Darle acceso a las torres para que vengan a autosigar al rey. Al mismo tiempo ya está amenazando el avance a I6. Que ese avance daría un doblete al alfil y a la dama. Evidentemente Rubinetti intercambia el peón. Retoma Fischer y nuevamente está amenazando avanzar con C6. Dándole un doblete a la dama y al alfil. Ganando una pieza. Y simplemente remataría la posición. Aquí hay dos posibilidades. Este peón está siendo amenazado por el alfil y por la dama. Y solamente está defendido por la dama de Fischer. Pero con qué pieza comerte el peón. Ese es el dilema. Si lo hace con el alfil. Gana un tiempo porque amenaza al mismo tiempo la dama de Fischer. Pero Fischer seguramente habría movido simplemente la dama a B6. Obviamente Rubinetti como toda la partida. O casi toda la partida cuando se dio cuenta que tenía ventaja. Quiere intercambiar las piezas. Pero simplemente Fischer habría quitado la dama. Y había empezado a amenazar todo tipo de cosas. La dama en B amenazando a la dama. La dama en C. Y el peón pasado en quinta. Simplemente hubiera avanzado de una manera muy sencilla. Evidentemente Fischer siempre quedaría con ventaja si captura con el alfil. Pero qué hizo Rubinetti. Capturó con la dama. ¿Para qué? Para volverle a plantear un intercambio de damas a Fischer. Fischer evidentemente sorprende. Este fue el movimiento que no calculó Rubinetti. Que cuando la dama se encontraba defendiendo este jaque de la torre. Se le pasó. Y Fischer entró en la posición con jaque. Y ahora se le va a poner muy complicado. Mueve el rey a D7. Rubinetti tocando a la torre. Y simplemente Fischer da un jaque. Protegiendo la torre al mismo tiempo. Rubinetti parece que quiere encontrar un recurso. Amenaza a la dama. Y simplemente Fischer se come el alfil con el caballo. En este momento Rubinetti abandona la partida. ¿Por qué abandonó Rubinetti en la partida? Porque la partida simplemente hubiera continuado de la siguiente manera. Si Rubinetti se come la torre. Simplemente hubiera venido un jaque con la otra torre de Fischer. Y aunque se moviese a D7. Iban a venir todo tema de descubiertos. Con la dama y el caballo. Simplemente movida. Y un mate muy bonito por parte de Fischer. Iba a venir. El rey no se puede mover. El rey tampoco se puede mover aquí a todas las casillas negras. Porque el alfil de Fischer está ocupando toda la gran diagonal. Qué bonita partida. Espero que les haya gustado. Sin duda alguna. Esta es la primera de las 20 victorias consecutivas que tuvo Fischer. Era o fue una cosa de otro planeta Fischer en ese 1970. Un año antes de volverse campeón del mundo. Espero que les haya gustado. Si les gustan las partidas de Fischer tanto como a mí. Déjenme en los comentarios si quieren alguna sugerencia. Y les voy a dejar aquí a un lado un vídeo más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.